En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró su ñatodas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas ya se apagan? Pero estas les respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan al mercado a comprarlo. Mientras tanto llegó el Esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque ustedes no saben el día ni la hora. Quisiéramos poder estar siempre prevenidos y atentos a la vuelta del Esposo. Al modo de María, quisiéramos ser siempre una Virgen prudente, que mantiene su lámpara encendida porque cuida la fe y además se provee suficiente aceite con una oración no solo personal, sino una oración que María muchas veces traspasa y anima a la de los propios discípulos. Pidamos para nosotros que podamos también cultivar esa actitud de prudencia y de proactividad que nos ayude con una fe madura y con una oración constante al modo de María a saber aguardar el paso de Dios y particularmente la última venida, el retorno glorioso de Jesucristo al Señor. Que les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.